Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy iniciamos oficialmente nuestra cobertura a la temporada de anime de invierno 2023 y lo voy a hacer con una serie que en lo particular me ha gustado bastante, no voy a decir que es una maravilla, que es la última Coca-Cola del desierto, bla 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 pero que de verdad para pasarse un buen rato me parece que es una buena opción, una trama que está interesante, no es tan común sobre todo porque hablamos de un grupo y no de un prota como tal y de verdad aunque Slice of Life tiene sus momentos de aventura, tiene sus cosas, momentos digamos que de acción quizás donde todavía no me ha mostrado mucho y me tiene ahí como a la expectativa en el apartado del romance pero para que vean que yo no soy tan radical como esa opinión que tienen muchos de mí, que soy el talibán del romance pues bueno, es una serie que le di la oportunidad en su momento y me terminó gustando y me entretiene que eso es lo importante, que una serie te entretenga y con ese espíritu es que recomiendo la serie de los aventureros que se decepcionaron de la humanidad básicamente ese es el nombre, Ningen Fushin y bueno, hoy comienza su adaptación al anime vamos a ver que tal son los valores de producción, que tal es el apartado técnico que tal es la adaptación como tal de la historia no es muy complicado adaptar esto porque de nuevo es la vida, es seguir la vida de estos aventureros quizás nos van a contar un poco de su pasado, de por qué se han decepcionado de la humanidad porque es el leitmotiv de todo esto y bueno, más o menos sus vidas, sus aventuras juntos, etc, etc, etc tampoco quiero hablar mucho de la trama porque ya estamos a punto de verlo creo que en este primer episodio es probable que nos cuenten todo lo necesario para saber en dónde nos estamos metiendo y bueno, para no ser eterna esta intro simplemente les voy a recordar que todas las reacciones de esta temporada de invierno 2023 de anime van a estar disponibles como contenido exclusivo para mis mecenas de Patreon acá abajo en la descripción del video y en el comentario fijado va a estar el enlace a mi página de Patreon para que revisen vean los beneficios de apoyar económicamente a este proyecto de esa manera vean cuál es el tier que les da acceso a ese contenido eso sí, como siempre les recuerdo, esta vez las reacciones van a tener no solamente el audio del episodio sino que no van a tener ninguna alteración en la imagen porque ya no tenemos el terror de la publicidad de YouTube con el tema del copyright y pues la reacción va a ser a todo el episodio no van a ser extractos sino la reacción completa así que si quieren apoyar el canal de esa manera para que yo siga generando contenido para ustedes y de paso quieren acceder a este contenido que va a estar disponible para todas las series que voy a estar cubriendo en esta temporada de invierno de anime pues les invito entonces a convertirse en mecenas eso sí, los reviews a todos los episodios de las series que esté cubriendo van a estar disponibles para todo el mundo, para toda mi comunidad acá en la plataforma de YouTube empezando por el episodio de hoy, evidentemente así que sin más preámbulos, es hora de comenzar pero antes de empezar, es menester agradecerles a nuestros vecinos de Patreon Moisés Fernández, Víquel Feites, Amilcar Trejo y Majo Camuy gracias por la confianza y por el apoyo económico de esta secta de cultivo y desde acá seguimos dando nuestro mayor esfuerzo por ofrecerles más y mejor contenido ahora sí, sin más preámbulos, rueda intro ok pues un primer episodio creo que estuvo bastante sólido, bien llevado, bien adaptado, bien manejado, o sea en general toda la parte técnica me gustó, la animación, insisto, todavía no ha mostrado nada como para saber cuáles son los límites pero en lo que vimos, creo que estuvo bastante bien obviamente sin ser una animación top, pero por lo menos hace el trabajo y eso ya para mí es bastante en cuanto a la adaptación, creo que llevaron este comienzo bastante bien nos contaron tres de las cuatro historias técnicamente las cuatro, pero como dije en la reacción y bueno, si quieren ver mi reacción completa ya saben acá abajo está el enlace a mi página de Patreon la parte de la dragona la tocaron muy por encimita ya sabemos que su hobby cuestionable es comer mucho, así como el de la maga es apostar, el del clérigo es andar de burdel en burdel y el del protagonista pues es su afición obsesiva con las idols bueno, con una idol en particular pudiera decirse de esa forma pero en el caso de la dragona, insisto, fue algo muy superficial pero eso tiene un propósito y así también se toca tanto en el manga como en el material original que es la novela ligera porque resulta que la historia de la dragona tiene más capas que ir pelando entonces yo creo que hubiese sido saturar este primer episodio además en el material original se va desvelando no tan rápido sino tampoco tarda mucho pero poco a poco te van soltando cositas hasta que ya se llegue al clímax de esa historia de hecho, pudiera considerarse que la trama de la dragona es un mini arco no voy a decir que es un arco como tal pero es un mini arco que se va desarrollando de manera subyacente en estos primeros episodios hasta que llegue al punto ya de resolución como tal de esa historia por ende, si sintieron que esa parte se tocó muy rápido créanme que no es porque rusharon ahí por tiempo ni nada sino porque así mismo está puesto en el material original y al resto, me gustaron las actuaciones de voz el diseño del personaje me agrada la banda sonora o la música en general quizás el punto que diría que es flaco porque el opening y el ending me parecieron genéricos y los temas de fondo pues no escuché ninguno que destacara por encima de los demás o que me hiciera para estarle atención detallada al mismo de todas maneras igual es un primer episodio vamos a ver qué pasa a lo largo de la temporada sobre todo cuando tengamos algunas secuencias de acción pero creo que como entrada como introducción a esta serie fue un gran primer episodio ya con esto sabemos uno, la premisa dos, un background bastante decente de cada uno de los personajes ya está formada la party como tal o bueno, por lo menos quedó establecido que se va a formar la party con estos cuatro chicos aunque en el opening aparecen cinco pero calma gente, calma, tranquilo todo a su debido tiempo así que bueno, creo que de verdad no tengo nada que criticar de este comienzo de la serie de hecho me eleva las expectativas de cara al futuro y de más está decir que las voy a seguir cubriendo o con reacciones y reviews ahora les pregunto a ustedes chicos ¿qué les parece este primer episodio? ¿les gustó? ¿no les gustó? y de una vez estaría genial que me digan si ya conocían esta serie del manga o la novela ligera o si el anime es el primer encuentro que tienen con esta obra como siempre espero todo eso acá abajo en los comentarios si llegaron hasta aquí les gustó el video no me denle like y si les gusta contenido que no olviden suscribirse que eso me ayuda muchísimo me pueden seguir en mis redes o sea las que están apareciendo en pantalla Shogamakuza en Twitter e Instagram Shogamakuza 012 en Facebook y Twitch y acá abajo en la descripción les voy a estar enlaces a nuestro Discord que es el gran semillero de este proyecto que estamos construyendo alrededor de los temas de Geek especialmente las novelas asiáticas específicamente las novelas chinas de cultivo gente si han activo los tiers para ser mecenas de Patreon y las suscripciones a canal de Twitch a partir de un dólar le pueden estar apoyando económicamente pero recuerden que los siguientes mejores que compartan y difundan este contenido para llegar a más personas que más discípulos y crean en esta secta de cultivo y con esto gente me retiro nos vemos en el siguiente video y esto fue todo por ahora si les gustó el video no olviden darle cariño con un fuerte like y si el contenido del canal les de su agrado recuerden suscribirse que eso me ayuda muchísimo mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla así que les espero por esos lados y si quieren seguir la charla no olviden unirse a nuestro servidor de Discord la dirección está en la descripción de este video señores nos vemos en la próxima entrega